Cámbiame y renuévame por la raza que encontré en mí Ahora sé que eras de mi cabestral y de mí Desvanecerá por el poder de tu amor Tú creeré con tu amor de la piel Tómame, sé que eres mal Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor Yo te quiero dejar la voz, Señor Y conocerás mí, más de ti, de ti Y para mí, Señor Para ser tu voluntad Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor Tú creeré con tu amor de la piel 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 Y al esperar, nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré como braza de atrás por el poder de tu amor Y me levantaré como braza de atrás por el poder de tu amor Y me levantaré como braza de atrás por el poder de tu amor Y me levantaré como braza de atrás por el poder de tu amor Y me levantaré como braza de atrás por el poder de tu amor Y me levantaré como braza de atrás por el poder de tu amor Y me levantaré como braza de tu amor Y me levantaré como braza de tu amor